de la Organización Mundial de la Salud y ahora vamos a ver lo que son los datos para Nicaragua de la Organización Mundial. Aquí vemos este pastel, este gráfico donde nosotros vemos cuáles son las causas de muerte para una categoría de enfermedades que se llama enfermedades crónicas no transmisibles y como podemos ver 29.000 muertes se dan en Nicaragua para estos datos que son creo que del año 2017 que hablan acerca de cuáles son las enfermedades que más causan muertes que no son infecciones y ni accidentes de tránsito. Tenemos que la que ocupa el primer lugar son las enfermedades cardiovasculares con ese 30%. Nuestros pacientes se enferman más de enfermedades cardiovasculares que de otra cosa y que ocupa el segundo lugar es por ejemplo enfermedades perinatales y tenemos luego el cáncer. Ya como en el cuarto o quinto lugar tenemos la diabetes. Así que tenemos por ejemplo más pacientes con problemas cardiovasculares que pacientes con problemas de diabetes y más pacientes con cáncer que pacientes con por ejemplo diabetes. Esto es según datos de la Organización Mundial de la Salud junto con la OPS. El estado de salud. ¿Qué debe tomar en cuenta el odontólogo para poder establecer el estado de salud de un paciente? Porque no basta que un paciente me diga de que sea sano. Yo necesito verificarlo y nosotros tenemos una herramienta para verificar si el estado de salud del paciente es el adecuado. ¿Qué herramienta tenemos nosotros para eso? para saber que un paciente es sano o su estado de salud. ¿Qué tenemos para eso? ¿Qué me guío yo? En el manual de la doctora Mirtha Lenscano en la página 122 tenemos nuestra famosa tabla de ASAPS. Y el ASAPS es la herramienta y para que se lo pasen, le tomen fotito, es lo que nos ayuda a nosotros a establecer el estado de salud de un paciente. El ASAPS toma dos datos muy importantes y es datos de la anamnesis, qué enfermedad tiene mi paciente, cuáles son los fármacos con que se lo controla, cuál es la terapia que usa para tratarlo y el otro es datos que yo recojo que son eventualmente lo que son los signos vitales. Con los signos vitales y la información que mi paciente me da, yo puedo establecer el nivel de riesgo del paciente. Si mi paciente me quiere mentir y me dice que él está completamente bien, hay algo que no va a poder engañarme y va a ser a través de los signos vitales, a menos de que yo no los registre, ¿verdad? ¿Qué pasaba muchas veces cuando nosotros tomábamos la presión? 120-80, todo era 120-80 y tal vez no lo registrábamos bien y por esa razón decíamos que esos eran los valores establecidos. Entonces para pensar un poco, esto es algo que ya hemos resuelto antes, así que vamos a poner en contexto. Tenemos este primer paciente y este otro paciente, vamos a establecer cuáles son los de mayor riesgo. El primer paciente es Juan de 17 años con antecedentes de asma controlado con salbutamol y premnisona y el otro caso es Miguel, ahí lástima que no se puede apreciar bien, pero él es un paciente de 30 y algo de años que es hipertenso y está siendo tratado con enalabril. ¿Cuál de estos pacientes está en mayor riesgo? El de Juan, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque? ¿Pero el otro también? ¿Por qué? Si yo pongo en una balanza qué enfermedad es más grave, el asma o la hipertensión, son iguales ahora los dos pacientes están controlados pero que paciente tiene por decir así su enfermedad mucho más complicada en este momento porque elegir entre dos enfermedades cual es más riecosa, un paciente asmático se puede morir en 5 minutos un paciente hipertenso puede sufrir una crisis hipertensiva y puede morir los dos pueden morir pero ahorita en esta unidad de tiempo cual está en mayor riesgo, dígame si pero ya dijimos que es difícil hacer un balance entre que enfermedad es más riecosa si pero por qué o sea es Juan pero por qué ese es el criterio tiene más de 30 controlado controlado en el april es lo que tomo Juan ok pero necesitamos algo más algo más sólido si usted está con Miguel porque es mayor si es eso es cierto un paciente sin ninguna enfermedad sistémica que le coloquemos anestesia se puede morir por reacción anafiláctica es una del tipo de reacción impredecible o tipo B hay que tomar en cuenta cómo está la condición de la enfermedad del paciente yo puedo tener un paciente diabético que ahorita su glucosa esté controlada pero en otra unidad de tiempo no la tenga controlada aún con el tratamiento porque pasaron cosas el pacientito que está siendo tratado con salbutamol y premnizona aparte del asma tiene otro problema el hecho de que esté tomando premnizona le disminuye la respuesta inmunológica así que aparte de tener problema del asma el paciente coexiste con una inmunodeficiencia entonces tenemos ahí un paciente con un déficit inmunológico entonces este paciente con su déficit inmunológico le da dos problemas al clínico en cambio el otro paciente hipertenso solo es hipertenso pero este paciente asmático coexiste con dos problemas por eso este pacientito es de mayor riesgo que el otro porque hay más cosas que yo tengo que considerar en el otro lo único que me tengo que preocupar es por su hipertensión que si está controlado le tomo la presión ¿cuánto debería estar? entre 140 y 130 un paciente hipertenso controlado esa es su normalidad entre 130 y 140 no esperen un 110 que si está 110 que bueno ¿no? pero un paciente hipertenso controlado tiene que andar en 140 máximo y con Juan con un cuarto no, con Juan su presión puede estar algo con su enfermedad ¿qué cosa? ¿cuál es su pregunta? para atender a Miguel lo único que hay que hacer sí, hay que ver cómo está su hipertensión pero por ejemplo en el caso de Juan aquí hay que considerar qué es lo que le voy a hacer si voy a hacer una extracción por ejemplo para una premolar aquí este paciente tengo que hacer algunos cambios significativos cambios como qué por ejemplo tengo que darle profilaxia antibiótica antes tengo que mandarle un una un puede ser 600 miligramos de clindamicina o 2 gramos de amoxicilina antes de atenderlo por el es exacto porque los pacientes no por la premisona que está tomando si fuera un paciente que solo está tomando salbutamol la modificación que yo le haría es bueno vamos a ver vos estás controlado sí cómo es tu frecuencia respiratoria entre las 16 y 20 repeticiones por minuto está bien si tenés por ejemplo 40 repeticiones por minuto significa que no estás bien controlado por ejemplo ahora si su frecuencia respiratoria está bien olvidándonos que tome premisona entonces lo otro hay que ver andas tú a aerosol chequeado también ritmo cardíaco si su ritmo cardíaco anda entre 60 y 100 está bien andas tú a aerosol tenés buena tu frecuencia respiratoria te atiende pero antes preví de que anduviera su aerosol de que anduviera bien su ritmo cardíaco y su frecuencia respiratoria ya si ese paciente su frecuencia respiratoria está alta su ritmo cardíaco está alto y no anda su aerosol no lo atiende o vaya a comprarse su aerosol tómeselo esperemos unos 30 minutos que se controle y ahí cualquier tipo de reacción lo tenemos el jueves me toca dar clases allá en la otra sede y como es un grupo que no conozco porque se integraron otros muchachos hace recién menos de un mes entonces una muchacha estaba sentada y estaba bastante cansada y que le pasa le digo yo que tenía su mascarilla quítese la mascarilla es que soy asmática y se me quedó mi aerosol entonces hay que comprarse uno que no anda de dinero entonces se lo compré mandé a unas muchachas a que se lo compraran se administró su aerosol y ya estaba bien y eso que íbamos a una evaluación pues que tampoco es cosa del otro mundo pero andaba súper ansiosa ya tenía o sea yo prácticamente la agarré en modo crisis asmática pero que pasa se le había olvidado su aerosol si pues o sea sea lo que sea y además que ahí en el laboratorio hace un calor violento hace un calor violento eso pues si decía abanico y no 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 me acuerdo se llama milian creo si milian creo que se llama si de donde la conoce vive donde usted vive o que o este es de la ah y como de jana montana y y por qué como coincidieron no tengo curiosidad pues ah ayer hasta del año pasado entiendo que esta gente entró hace poco también se salió y siempre camina así ah pues nunca ande se apunta y entonces ese es un ejemplo entonces exacto entonces si tiene un paciente asmático y no anda su aerosol no lo atienda o pídale que compre uno o cómpreselo usted pues si acaso es una situación que se necesita atender en ese momento sí ahora tenemos a estos otros dos pacientes tenemos a Roberto y tenemos a Francisco Francisco es diabético tiene más de de 50 años y Roberto tiene 38 y no tiene antecedentes ya bueno aquí tenemos los datos de Francisco 52 años antecedentes de diabetes tipo 2 y está siendo controlado con glibenclamida vamos a ver cuál es el esquema de tratamiento de lo que sería Francisco que si llega Francisco para hacerse una extracción por un diente con movilidad por enfermedad periodontal a Francisco lo que tenemos que hacer es número uno es un paciente diabético tipo 2 que él asegura ser controlado cuando tenemos pacientes diabéticos ¿cómo me aseguro yo que esté realmente controlado? con glicemia me puede hacer trampa el paciente hemoglobina glicosilada le mandamos una hemoglobina glicosilada que anda entre 7 y 9 si anda ahí perfecto si anda más pues está descompensado y eso me lleva a mi segundo paso yo recomiendo que a todo paciente diabético le mandemos profilaxis antibiótica cuando vayamos a hacer un procedimiento de riesgo como por ejemplo un acto quirúrgico todo lo que implique anestesia y hacer algún tipo de sangrado mandemos profilaxis antibiótica ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? podemos vamos a mostrarles el esquema de profilaxis antibiótica este es el esquema de la AHA no me crean a mí vamos a buscarlo esto es ¿qué pasó aquí amiguito? ¿por qué no me das chance? vamos a buscar la clasificación AHA ya voy para eso no sé ahí vamos poquito a poco ya vamos a buscar ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué teme hiciste? ya se lo voy a presentar ¿será que no lo traje? ¿cómo lo puse? parece que no lo puse si no le voy a tener que decir aquí está aquí está aquí está listo este miren ¿qué pasó papá? esto es el esquema de profilaxis antibiótica que es dictado por la Asociación Americana del Corazón y aquí tenemos el cuadrito se lo voy a ampliar es este de acá aquí tenemos cuáles son el protocolo actualizado para lo que sería la profilaxis antibiótica tenemos un paciente diabético usemos profilaxis antibiótica tenemos cuál es la la dosis estándar por ejemplo los pacientes que vamos a utilizar vía oral podemos utilizar amoxicilina o pudiésemos utilizar ampicilina o otro otra beta lactámico como el cefasolim o las ceftriaxonas pero esas ya son parenterales que es de un gramo intramuscular o endovenoso para la vía oral si decidimos utilizar ampicilina o amoxicilina tendría que ser dos gramos como lo pueden ver ahí en adulto ¿cuánto? 30 minutos antes o una hora antes del procedimiento y en el caso de que fueran niños 50 miligramos de amoxicilina por cada kilogramo de peso si nosotros no podemos utilizar la vía oral entonces utilizamos ampicilina 2 gramos intramuscular o endovenosa o la misma dosis de 50 por cada kilogramo de peso por la vía intramuscular o endovenosa en el caso de lo que serían los niños podemos utilizar cefasolina o ceftriaxona de un gramo por IM o IB o 50 por IB o IM en niños cuando tenemos pacientes que son alérgicos a las penicilinas podemos utilizar cefalexina en lo que sería dos gramos o la clindamicina en los 600 que les había dicho antes ahí tienen 600 miligramos de lo que sería 600 miligramos de 30 a 60 minutos antes del procedimiento aquí lo pueden tener miren y esto es bien importante una sola dosis eso es como las profilaxis más convencionales y cuando tenemos pacientes que son alérgicos a las penicilinas o ampicilina y tenemos las opciones que están ahí abajo y que no se puede tomar la vía oral ahí podemos ver la clindamicina 600 miligramos IM o IB 30 a 60 minutos antes del procedimiento no cualquier antibiótico puedo utilizar yo para la profilaxis solamente los que están enlistados acá y cuáles son los que más podemos utilizar amoxicilina ampicilina cefalexina clindamicina metronidazol nada tiene que hacer en esto penicilina V nada tiene que hacer en esto cefadroxilo nada tiene que ver con esto ciprofloxacina nada tiene que ver con esto ¿ya? o sea para hacer profilaxis bien tenemos que elegir bien a la gente bien la dosis y bien el tiempo no sirve una profilaxis antibiótica por 3 días cada 8 horas 500 miligramos de amoxicilina por 3-5 días eso no es profilaxis antibiótica no lo digo yo lo dice la asociación americana del corazón ¿de acuerdo? para contestar la pregunta de profilaxis vamos a regresar a donde estábamos 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 a donde que el scroll este no está funcionando muy pero muy bien aquí aquí estábamos ¿verdad? estábamos con Roberto ya dijimos cómo íbamos a atender a Francisco ¿verdad? profilaxis antibiótico de 30 a 60 minutos antes del procedimiento antes hemos chequeado ¿verdad? cómo está su hemoglobina glicosilada y pues su cuidado posoperatorio ¿verdad? en el caso de Roberto 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 es el clásico caso de paciente que tenemos que tener cuidado porque este Roberto debe tener varios factores de riesgo cardiovascular ¿con qué empezamos la charla? ¿cuál era el punto que nosotros teníamos que considerar en el paciente y recomendar y pusimos ahí las cosas de KitKat de su carita de galleta Oreo correcto ¿cómo ve a Roberto y cómo ve la relación de Roberto con su dieta? no muy buena ¿verdad? tiene 38 años y mire cómo está y él si le preguntamos ¿de qué padece? nada ¿de qué padece Roberto? de nada entonces él se puede clasificar como un paciente sano pero realmente no lo ve nosotros le tomamos la presión y puede ser hipertenso estadio 1 o estadio 2 lo más seguro y este es un paciente que antes de atenderlo ¿qué debemos de hacer? ¿cuál sería el protocolo de atención de Roberto? primero mandarlo así de examen exacto primero vamos a ver cómo está su estado de salud mire fíjese que yo no voy al médico porque no me enfermo no me importa no le voy a decir eso pues pero le voy a decir mire antes de atenderlo yo necesito que usted me traiga un perfil de lipídico un examen de glucosa porque como no padece de nada ahí sí mando el examen de glucosa mando la glicemia porque no tengo un diagnóstico de diabetes y su biometría hemática venga para acá aparte de ver cómo está su presión entonces eso me va a ayudar para ubicar este paciente en un rango u otro de riesgo pero no lo atendería ¿y qué pasa si llega con mucho dolor? ¿cuál es el tratamiento que debo hacer? busquen ustedes ahí en el cuadro que les mandé que tomaran foto ¿qué se hace con un paciente ASAPS4? paciente ASAPS4 ¿qué se hace con el ASAPS4? exacto ese paciente este llega con dolor no sé cómo establecer su riesgo sería muy arriesgado atenderlo entonces yo le mando solo medicamento ay hágame la extracción no sea así tome su medicamento mire que en el otro lugar me la van a extraer tome su medicamento ala y hubiera ido donde el otro doctor váyase donde el otro doctor pero no vamos a hacer lo que el paciente diga si el paciente no tiene el suficiente criterio para tomar buenas decisiones buenas decisiones a la hora de su condición de salud del paciente claro con el protocolo de atención de estos dos pacientes vimos cuatro protocolos diferentes de atención a pacientes distintos ojo hay un tabú hay un mito que existe y es que todo paciente controlado se trata como paciente sano y eso no es cierto un paciente enfermo tratado con medicamento se debe de manejar de forma diferente ustedes vieron que el protocolo de los pacientes cambiaba cambiaba mucho hasta a mí me sorprendió ok entonces aquí sabemos cuál es el que está en mayor riesgo Roberto Roberto porque no tengo idea Roberto pero todavía con Juan sí sé qué debo hacer pero con Roberto no sé qué voy a hacer puede que tenga o tome medidas muy exageradas o muy muy superficiales que no cumplan los requerimientos del paciente así que cuando nos toca ver a un paciente nosotros estamos en una cuerda floja y eso el tener algo de margen de seguridad para poder atender a este paciente nos lo da la clasificación ASAPS ¿qué le hace daño a nuestro aparato cardiovascular? ¿qué habíamos dicho antes? la dieta entonces aquí tenemos cuáles son los factores principales tenemos una dieta inapropiada empezamos hablando de eso desafortunadamente en Latinoamérica tenemos hábitos dietéticos que no son los más saludables del mundo no nos gusta comer sano preferimos lo que le ofrecía a Olga a lo que era capaz de comerse ¿qué cosa? una carne asada con su quesito frito con su tajadita o con su maduro su gallo pinto y se lo come sabroso su algo súper súper común ¿qué tiene que haber en toda en toda fritanga? ¿qué cosa? un desayuno una moronguita con el con cacao seguramente mire ahí había estaba la moronga estaba el gallo pinto estaba la tortilla estaba el huevito y no sé había como tocinito choricito cosas así ok dieta inapropiada claro que sí sí la tenemos ¿qué fue lo que está diciendo que no debe faltar? ah sí ojo ¿qué no debe faltar en toda fritanga? porque ese ese plato de comida que le ofrezco a la Olga ¿en cuánto anda? no se baja de 200 córdobas mínimo una carne asada así como se la describí no se baja de 200 córdobas 230 por ahí pero hay personas que obviamente tenemos presupuestos más ajustados así que ¿qué otra opción me ofrece la fritanga que no debe faltar? la exactamente y la enchilada ¿qué es lo que lleva? o sea ¿de dónde terminan sacando la fritanga? ¿de dónde la están sacando cuando se la sirven? de ese mar ese lago de aceite que lo ponen ahí uno pone una servilleta y eso está listo para medio litro de aceite le sale después pero no gusta la compramos y dentro que hay arroz si tiene suerte ¿verdad? si tiene suerte o si no le venden la papa rellena o si no le venden la manuelita no sé si conocen las manuelitas tacos etcétera entonces tenemos en nuestra costumbre gastronómica una serie de hábitos que no son de los más saludables ah bueno yo soy Nicaragua Premium esto lo sé por los muchachos de primer año así le llaman no sé si ustedes han escuchado eso Nicaragua Premium entonces yo no compro en fritanga yo compro en aplicación de delivery claro también pueden estar en la fritanga ahí pero ¿qué me pido? mi hamburguesa mi hot dog mis chunks de buffalo wings qué sé yo ¿no? entonces al final vienen a hacer una serie de cosas que no son muy saludables pero existe un tabú es que comer sano es caro entonces hay hay estrategia hay formas de poder comer de forma más saludable pero nos cuesta nos cuesta y digo y digo nos cuesta porque me incluyo en la lista lo otro es la inactividad física dato de España ¿qué creen que hay más? ¿gente suscrita a gimnasio o suscrita a plataforma de streaming? ¿sí? hay más suscripciones a alguna plataforma de streaming que estar suscrito a un gimnasio ¿eso qué significa? y las mensualidades del gimnasio aunque son un poco más altas hay también modelos de gimnasio que son casi lo mismo que una plataforma de streaming ¿qué significa? la gente tiene más tiempo para ver una serie que para hacer actividad física y en Nicaragua no creo que sea diferente no creo que sea diferente haya más gente suscrita a cuestiones de ocio que cuestiones de actividad física ¿cuál es la maldición del gimnasio? enero se comienza a llenar las suscripciones febrero algunos sobreviven en marzo y ya poquísimos hay en abril porque todo el mundo se fue a la playa y así y ahí muere la suscripción del gimnasio después regresan cuando la deja la novia o el novio otros dos meses tres meses conocen algo ahí y el ciclo se vuelve a cerrar ¿cómo se vuelve? ¿ah? después vuelve y ya no dejo de ir al gimnasio ya vuelve y ya dejo de ir al gimnasio vuelve a ir a la fritanga cita romántica vuelve a ganar peso la vuelve a dejar regresa al gimnasio donde nunca fue feliz donde nunca fue feliz pero regresa y ahí está ¿no? es la triste realidad ahora otra cosa consumo de tabaco usted va a una estación a una tienda de conveniencia y fijo hay ese cassette donde hay de todos los colores posibles el cigarrillo y si usted quiere ser un poco menos convencional tiene estos famosos vapores que bueno puede que los vapores reduzcan el riesgo cardiovascular pero siguen siendo dañinos para lo que sería la cavidad oral por el calor intrínseco que producen y no hay estudios que sean lo suficientemente confiables que nos digan de que el vapor de este tipo de aditamentos sea más saludable o menos tóxico que por ejemplo el tabaco no hay estudios serios lo que estoy diciendo y lo otro es el consumo de alcohol hay una página web que mide la cantidad de muertes que provoca al año el consumo de alcohol en los países adivinen Nicaragua donde está de todos los países del mundo en el número 13 Olga nos dice que está en el top 20 que dice el resto está en el top 6 ya ya nos ya nos puso ya contra la pared estamos en la posición estamos en el top 10 estamos en la posición 8 pero hay un país centroamericano que nos gana no 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 a los panameños no les gusta que les digan que son de centroamérica no sé por qué dicen centroamérica y panamá no 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 centroamericano méxico no es centroamericano no fíjese los hondureños están bastante guatemala los guatemaltecos están en la posición 4 no se lo dejo ahí de tarea hay otro factor hay otro factor de riesgo no no es Cuba hay otro factor hay otro factor ok el uso de fármacos también aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes el uso de fármacos aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes vamos a ver este ya vamos ahí fíjense que este un artículo que es acerca de los antiinflamatorios no esteroideos y el riesgo cardiovascular implicaciones en la práctica clínica este fue un artículo del año 2014 la seguridad cardiovascular sigue siendo motivo de controversia desde la introducción de un grupo de analgésicos que nosotros podemos llegar a usar que se les conocen como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa o cox2 las implicaciones de la selectividad hacia la cox2 en el riesgo cardiovascular genera un desequilibrio en la producción de prostaglandina así que cuando nuestros pacientes nos dicen que toman medicamentos y esos medicamentos son AINES esos pacientes también tienen aumento de riesgo cardiovascular ¿qué otro? ¿sí? ¿hay tiempo todavía? el uso frecuente de AINES selectivos o otro grupo de AINES incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares está reportado ¿qué fármacos son los que tienen mayor posibilidad? un grupo de AINES que se llaman los COPSIPS o AINES selectivos los AINES actúan de tres maneras inhibiendo a la ciclooxigenasa 1 y 2 que se les conoce como no selectivo suelen ser los más seguros cardiovascularmente suyo tenemos al otro grupo de AINES los que son semiselectivos actúan sobre ciertos elementos de la COPSI y ciertos de la COPSI son más o menos cardioseguros y los que sí son un poco de mayor riesgo cardiovascular son los que solo afectan a la COPSI por lo tanto estos fármacos deberían de usarse si se deciden usar en pacientes de menos de 40 años pero ¿qué otro fármaco confiere en riesgo cardiovascular? ¿qué otro fármaco que nosotros regularmente confiere riesgo cardiovascular? los ansiolíticos no normalmente los ansiolíticos normalmente usted no lo envía y yo le aseguro este fármaco esta semana esta semana tuvo paciente le aseguro 100% que este fármaco usted lo usó esta semana si atendió paciente hizo procedimiento operatorio le aseguro 100% que lo usó ¿qué fue? ¿como antibióticos? no no son los antibióticos tampoco son los analgésicos o sea los analgésicos ya dijimos que sí pero la pregunta es ¿qué otros fármacos también confieren riesgo cardiovascular? los anestésicos locales los anestésicos locales son fármacos que confieren riesgo cardiovascular Angie ¿oyó? ¿oyó Angie? sí hay una canción de Residente y Calle 13 que se no y Julio Voltio que se llama Ojalá ojalá y así se llama para lo que le pregunte fíjense bien cuando nosotros vamos a colocar anestesia y por ejemplo estamos haciendo una técnica de bloqueo del dentario inferior la técnica nos invita a que nosotros depositemos la anestesia muy muy cerca de donde está la fibra nerviosa pero como ustedes saben el nervio dentario inferior no va solo va con su arteria y con su vena por lo tanto cuando nosotros colocamos la anestesia nosotros estamos llegando muy muy cerca de esos vasos ¿qué es lo que me recomiendan a mí hacer antes de depositar la anestesia? la aspiración hacemos una aspiración con el objetivo de ver si estamos dentro de un vaso sanguíneo y para eso les traje el manual de técnicas de anestesia para que veamos una página en particular ya se la voy a pasar para que nosotros podamos ver eso aquí es la página 47 pasa la página 47 y quiero que me ubiquen ahí quiero que le tomen una foto ahí esa página póngalo sobre el ahí sobre la mesa tómenle una foto buena calidad mándenle al grupo y que el grupo me ubique ahí cuál es la arteria mandibular ahí ustedes pueden sobreescribir en la imagen y busquen la arteria mandibular ahí se lo pasa o sea tómenle la foto se lo pasan y ubíquenlo ahí en una en la imagen sobreescriban en la imagen ubíquen la arteria mandibular bueno para los que puedan bueno no tiene no tiene carga pero sí tiene combustible el hombre es dueño de su silencio pero esclavo de sus palabras el que madruga Dios le ayuda el que habla lo que quiere escucha lo que no quiere semántica semántica ¿saben lo que es que a uno le manden en 1995 a investigarse 50 refranes en 1995 investigar 50 refranes en mi colegio 50 refranes en 1995 ¿saben lo frustrante que era eso? porque no teníamos internet no había smartphone no había internet no existía San Google ¿cómo encontrás 50 refranes? claro claro le pregunté a mi abuelito mi abuelita por parte de mi papá y ahí obtuve alguno le pregunté a mis papás y ahí obtuve algunos pero juntando eso no llegaba a 20 no llegaba a 20 refranes pero había algo en las casas antes que era popular y que servía para matar esas horas cuando la luz se iba por largas horas porque vivimos ese tiempo donde el racionamiento de la electricidad era una realidad y era triste y era tener el acceso a algo que seguramente algunos de ustedes nunca ha conocido nunca ha podido ver nunca ha podido leer tampoco y son los almanaques por eso dije algunos no todo mundo al unísono dijo yo si lo conozco por eso dije antes probablemente algunos de ustedes no han tenido esa experiencia así que los almanaques uno podía encontrar refranes y había por cada año un almanaque y en el almanaque encontré si debe haber pero muy poca gente los debe de comprar y en ese alma en los almanaques encontré unos cuantos pero no llegaba a 30 no llegaba a 30 así que mi último recurso era lo que dijo Néstor preguntarle a los viejitos pero ¿dónde encuentro un grupo grande de viejitos en León? en Nueva Silla exactamente y usted sabe cómo es sacarle a personas de la tercera edad refranes personas que probablemente llegan ahí y que no tienen con quien platicar porque sus familiares lo han dejado ahí tristemente para obtener un refrán tenía que escuchar una historia de mínimo 40 minutos y con eso de ir al asilo y platicar en promedio 40 minutos para obtener uno o dos refranes y muchos de ellos se repetían no superé los 40 así que me pidieron prácticamente algo imposible para mi época una lista de 50 refranes ¿habrán 50 refranes? sí ¿cómo conseguirlo? en dos semanas eso era lo difícil en 1995 así que ustedes son bastante afortunados y hoy en día dejan esa tarea se la van en 5 minutos profesora y página web consigan refranes así así cambian las cosas bueno la arteria mandibular la semana pasada sintieron que el tiempo nunca pasaba ¿verdad? horrible ¿verdad? y ahora ya estamos a las 11 y 10 imagínense ah voy a revisar ah pero es que como estoy grabando si reviso mi celular puede que no lo vea ya lo puse por ahí bueno vamos a ver que dice el resto vamos a ver que dice el resto la arteria la arteria mandibular o maxilar inferior que es lo mismo ay a ver criatura ay estos sistemas operativos del tercer mundo todavía chocan un par de rocas para obtener el fuego yo con mi encendedor a gas no robo eso podés podés o si no decime si no yo lo hago todo bueno mientras van seleccionando eso lo que les quiero decir es que colocar por ejemplo una técnica de dentario inferior implica bastante posibilidad de hacer una inyección intravascular y cuando nosotros colocamos una inyección intravascular en el contexto de los anestésicos locales es muy probable que nosotros generemos eventos a nivel del sistema cardiovascular veamos cuáles son los efectos farmacológicos de lo que serían los anestésicos locales dentro de lo que serían las acciones farmacológicas ojo pestaña y ceja con esto existen las reacciones adversas medicamentosas y existen los efectos farmacológicos la gran diferencia es que los efectos farmacológicos es algo que siempre van a producir los fármacos como parte del resultado de sus efectos pero las reacciones adversas medicamentosas es algo que pudiese pasar con el uso de los fármacos y muchas veces se pueden evitar a través de la dosis la frecuencia y seleccionando bien el caso pero las acciones farmacológicas es algo que siempre va a producir siempre fue creado para eso el anestésico local debe estar muy cerca de una fibra nerviosa pero nunca dentro de un vaso y cuando nosotros colocamos la anestesia podemos llevarlo dentro del vaso y el anestésico local dentro del vaso sin ningún cambio es altamente peligroso usualmente los anestésicos locales y regionales no producen efectos a nivel cardiovascular en algunas ocasiones puede haber efectos a nivel cardíaco vaso y vías nerviosas regulatorias y esto es por una inyección intravascular a dosis terapéutica que significa dosis terapéutica un carpool 2 ojalá que por ahí anden no le pongan 6 carpooles a su paciente a dosis terapéutica que se puede generar que evento cardiovascular taquicardia y aumento de la resistencia vascular periférica cuando nosotros colocamos anestesia que es lo que tenemos que hacer después de colocar anestesia que es lo que debemos de hacer esperar estar con el paciente y platicar con él ¿por qué? porque usted en ese momento se va a dar cuenta que si se producen efectos neurológicos por ejemplo el paciente está hablando y usted va a saber si desarrolla disartria el paciente está tranquilo probablemente su sistema cardiovascular está funcionando bien porque incluso en los primeros 5 minutos si su paciente no se muere ya no se va a morir por la anestesia porque en los primeros 5 minutos se puede dar el shock anafiláctico ah pero si usted le coloca anestesia y se va a tomarse un café su paciente pudo desarrollar el shock anafiláctico durante eso que reacción anafiláctico que como descríbame la reacción anafiláctica estaba sintomada de los ojos la piel y calzón y que más y no voy a respirar y como lo manejaron pero cuanto pero entonces tal vez la reacción alérgica tal vez no fue la anestesia porque es que las reacciones anafilácticas ocurren posterior a la administración del fármaco están catalogadas como reacciones inmediatas no tardía si el procedimiento duró 30-40 minutos y después generó la reacción probablemente no fue al anestésico probablemente fue a algo adicional que se le colocara en el último puede ser incluso algún material odontológico entonces ahí habría que reconstruir bien el caso y ver en qué se trató por ejemplo la reacción dérmica la urticaria la dermatitis es algo que ocurre incluso horas después de haber terminado la cita el paciente llega a su casa tranquilo todo bien incluso puede hacer una cita de la tarde 5-6 de la tarde termina el paciente se va a su casa se duerme y amanece con la urticaria la dermatitis el rash asociado a eso entonces ahí habría que reconstruir el caso y ver qué fue lo último que se usó ok eso es a nivel cardiovascular pero sin embargo puede pasar de que nosotros demos más de la dosis habitual y cuando nosotros damos dosis alta lo que se puede dar es vasodilatación arteriolar e hipotensión eso es un efecto cardiovascular de los anestésicos locales el riesgo cardiovascular de mi paciente puede estar asociado a una inyección intravascular así que tengo que evitarla entonces por eso se recomienda que antes de introducir el anestésico siempre hagamos lo que sería un aspirado hacemos la aspiración para evitar lo que sería una reacción de esta índole todo esto verdad es a nivel cardiovascular entonces tenemos dos grupos de fármacos tenemos los analgésicos que pueden incrementarnos el riesgo cardiovascular pero también tenemos fármacos que usamos aún más frecuente que los que serían los analgésicos que serían los anestésicos locales ojo pestaña y ceja con lo que serían las inyecciones intravasculares y para muestra un botón esta es una noticia de este diario de lo que sería en México y aquí tenemos miren muere paciente de dentista por exceso de anestesia en Ciudad Juárez durante el traslado del cuerpo pues del paciente las puertas del centro comercial tuvieron que estar cerradas al público se trataba de un paciente geronto que le iban a realizar un procedimiento quirúrgico en la consulta y colocaron más de 5 carpooles en la cita ¿qué fue lo que pasó? no especificaron dijeron que iban a hacer un procedimiento dental no sé implante extracción no sabemos esto es tomado de la nota pues no es que tenga un reporte pericial con todos los detalles pero si es los detalles que es lo que les estoy contando es lo que salen en la nota de prensa ahora ¿por qué pasó esto? porque no tomaron acabamos de ver hace un momento de que hay acciones cardiovasculares o efectos cardiovasculares de los anestésicos locales a dosis terapéuticas y también hay otros por exceso de dosis ahora los problemas cardíacos que puedo yo generar por una inyección intravascular pueden estar asociados a una dosis normal habitual pero también a una excesiva Jefferson con eso estamos nosotros diciendo de que hay que tener cuidado ¿qué pudo haber salido mal? estamos haciendo conjeturas porque no conocemos las interioridades del caso que no le tomaran la presión al paciente no supieran que tuviera un riesgo cardiovascular un paciente que tal vez tenía algún tipo de fármaco que interactuaba con los anestésicos no hicieron tal vez un aspirado ¿qué otra cosa pudo haber pasado? no tomaron en cuenta lo que sería el factor de fallo eso es algo que no hemos hablado el factor de fallo cardíaco me encantan los apuntes de Angie bien precisos detallados concretos bien aterrizados miren fabuloso el factor de fallo es lo siguiente un paciente todos nosotros tenemos un punto de fallo fallo de qué cardíaco eso cómo se obtiene sencillo usted haga una operación matemática simple 200 menos la edad actual que usted tiene suponiendo que usted tiene 20 años usted réstele a 220 le va a salir 180 ese 180 qué significa la cantidad máxima que su corazón perdón me perdí ok llegué a la fórmula 200 menos la edad del paciente si usted tiene 20 años usted haga el procedimiento ahí estamos suponiendo tiene 200 menos 20 da 180 qué significa ese 180 significa que por encima de 180 sus latidos del corazón pueden generarle un fallo cardíaco o un infarto cuánto es la cantidad de latidos del corazón habituales de 60 a 100 de 60 a 100 ahora si yo tengo un sobresalto un enojo una demanda física o ansiedad qué pasa con mi ritmo cardíaco aumenta y puede pasar que yo esté de 100 en 140 a 160 en alguna ocasión han sentido o sea ese latido rápido del corazón mira sentime cómo se me mueve el corazón si lo han sentido alguna vez sería sería interesante en ese momento que ustedes puedan calcular cuánto es la velocidad de los latidos si están haciendo ejercicio físico también sienten eso y eso significa que sus latidos incrementaron exponencialmente ahora pónganse a pensar que usted puede estar tranquilo pero le dan una noticia y puede decir su mamá se acaba de caer en el trabajo no saben qué pasó pero ya le generó una preocupación su ritmo cardíaco aumentó por sola ansiedad ahora imagínense un procedimiento odontológico donde están realizando un procedimiento están extrayendo un diente que tiene caries y de repente escuchan que cuando están haciendo con el forcep la luxación que debería ser con el elevador pero el doctor está haciéndolo con el forcep y dice se escuche se escucha por eso estoy poniendo el caso que no lo estén haciendo con el elevador lo hagan con el forcep se fractura igual se puede fracturar con el elevador pero yo creo mucho Dalis que pierda la paciencia muy rápido es normal y la ansiedad hace que pueda incrementar nuestra frecuencia cardíaca pero ¿cuántos años tenía su paciente? 26 son 174 latidos por minuto tal vez esa señora esa muchacha llegue a 130 140 no hay mucho problema pero imagínense un paciente de 60 años su cantidad de latidos máximo es de 140 lo que perfectamente puede pasar por una situación de ansiedad así que si su paciente llegó a 140 latidos por minuto y tenía 60 años entonces usted ya está en el límite de fallo si usted sigue trabajando existe la posibilidad de que se dé un paro cardio respiratorio y usted lo podía evitar sí porque usted podía monitorear el ritmo cardíaco y si su paciente tenía ansiedad y sus valores estaban ahí ¿qué es lo ideal? parar dar algún ansiolítico posponer la cita esperarse unos 30 minutos y monitorear lo que sería ese ritmo cardíaco del paciente ¿estamos de acuerdo? sí entonces fíjense acuérdense del punto de fallo ¿ya? y este es un ejemplo de eso ahora hay otros efectos que los anestésicos locales también pueden generar pero ya no desde el punto de vista cardiovascular y estos son a nivel neurológico y se dividen en dos grandes grupos para resumírselo se lo he puesto en esta tablita aquí tenemos cuáles son los efectos cardiovasculares que están del lado izquierdo y acá tenemos del lado derecho lo que son los efectos a nivel del sistema nervioso central y tenemos los que son efectos de excitación que usualmente no van a comprometer la vida del paciente son pasajeros pueden generar algún tipo de preocupación al paciente pero van a pasar con el efecto anestésico náuseas vómitos convulsiones no va a morir el paciente por eso pero fíjense los de depresión coma paro respiratorio y muerte efectos por una inyección intravascular un paciente puede morir por colocarse la anestesia la respuesta es sí pero nuestros pacientes no saben en el consentimiento informado en ningún consentimiento informado de institución en la que yo pertenezco aquí en Nicaragua he leído yo que rece y diga de que hay posibilidad de que el paciente a través de los efectos del anestésico pueda tener este episodio que es la muerte ¿por qué? porque el paciente lo primero que pasa es que se preocupa ala ¿me puedo morir por la anestesia? sí pero es algo que omitimos es algo que omitimos porque ala el paciente se va a preocupar y puede que rechace el tratamiento pero es algo que tenemos que decirlo es raro que pase pero es una posibilidad así como sacarse la lotería te compro un boleto es raro no vi la película no me hagas spoiler por favor tengo la esperanza de verla ya pero eso pasó en Infinity War ah bueno sí en Infinity War no hay problema porque ya miré las películas y sí gracias por aclarar el contexto ya para no saber mucho previo a ver la película entonces ojo con eso ¿no? no solamente el evento cardiovascular puede llevar a la muerte del paciente sino lo que serían los efectos a nivel del sistema nervioso central tenemos este caso de esta de esta paciente esta paciente que creen que llega que solicita a la consulta odontológica ¿qué pasó? ¿por qué se nos ríe? comparto Dalis ya yo me río de la nada parece hasta filosófico ¿no? ah ok el Gifiti el Gifiti de mañana no está drogada pero es cierto que dice que ya va hoy ok y que lo ve también ¿no? lo vemos juntos lo vemos juntos me recuerda a un capítulo de Padre de Familia no sé si han visto Padre de Familia ah digamos de de gustar de que busco verlos no o sea digamos de que he visto algunos episodios no soy fan he visto algunos episodios y uno me recordó a eso nada más pero que soy fanático de verme conozco todas las temporadas como en el caso de Samurai X pues no o de Dragon Ball Z no no así eso sí eso sí ¿ah? Futurama sí porque me recuerdo un poco a los Simpsons y son de más o menos los creadores de Padre de Familia y Papá Americano no eso era de MTV era muy tarde no no lo veía y el contenido es muy explícito para mi gusto aunque los otros sí tienen algo de ese contenido pero no nos diluyamos ¿verdad? estamos con la paciente no ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿por qué no puedo comentar eso si también hablamos de fútbol aquí más dos horas seguidas no no hablamos dos horas de fútbol no es cierto si conozco no soy fanático no me gusta tanto material explícito no no si conozco si sé a lo que se refiere pero no me gusta tanto contenido explícito ¿qué quiere que hablemos de eso? no ah bueno sí ok ¿por qué creen que llegue esta paciente? también también en una clase 4 en una clase 6 son una no son una clase 1 en la fosa no ahí en ese anterior bueno tiene recesiones sí tiene recesiones pero ¿cuál creen que es el motivo de consulta? el cambio de la pieza el cambio de la pieza ahí de la corona ok la paciente llega por dolor me duele un diente de adelante cuando un paciente nos dice eso y nosotros revisamos a la paciente ¿qué es lo primero que nosotros vamos a sospechar? la endodoncia la endodoncia pero a ver ¿qué diente sospechamos nosotros que es el que origina el dolor? el de la corona el de la corona correcto eso es lo primero que nosotros vamos a pensar es lógico que pensemos que ese diente está generando el problema evaluamos ese diente pero nos dice la paciente no 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 este diente no es el que me duele y es el otro lateral el lateral que no tiene ningún tratamiento previo hacen pruebas duele bastante ese lateral el otro duele lo que tiene que doler o sea no hay una hiperexcitabilidad en el lateral de la corona mas si en el lateral que no tiene ningún tratamiento previo y se ve bien los dos dientes nada más que el uno pues se ve un poquito desajustado a la corona pero en términos periodontales ingival bueno ingival no se va a ver en la radiografía periapical y periodontal se ve estable el diente con la corona claro claro eso si vamos a verlo en la radiografía esto no anda móvil no estaba móvil lo que pasa es que esta paciente ven eso porque esta era una paciente de 24 años en esa edad en esa cita pero ella 4 años atrás le habían hecho la corona así que el nivel de erupción del diente no estaba a ese nivel el meollo del asunto es que el otro lateral le duele exacto porque o sea cuál sería la causa clínicamente está bien radiográficamente está bien pero sintomatológicamente ese es el diente que molesta y bueno tratamos de ver algo con la oclusión y no vemos algo que nos evidencie un problema que lo justifique o sea no te o sea ¿por qué te va a doler un diente que está bien o sea clínica y radiográficamente y no tienes un tratamiento previo en los antagónicos para decir de que hay un trauma oclusal pues por ejemplo pero ese no le duele no le duele pero puede que el dolor se irradia claro pero el dolor se irradia porque hay algún problema en ese diente originario pero el diente ese de la corona no tiene nada ¿cuál puede ser la explicación? le hace el endodoncia dice y somete a una pulpa completamente sana a obviamente la extirpación una biopulpectomía y puede pasar algo Dali le hace el endodoncia ¿cuánto le cobra por hacer esa endodoncia? no 300 300 wow 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 300 bueno no 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 un anterior sí anterior ok y le hace el endodoncia la paciente con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo le paga esos 200 dólares Olga bueno bueno ya dijo ella que iba a cobrar 200 300 bueno ok no vamos a discutir marketing hoy ni estructura de costo y usted le hace ese endodoncia en 300 dólares que seguramente la persona se puede preguntar ¿y cuánto te cobraron? a mí me voy a cobrar a mí qué barbaridad que no sé qué pero aquí viene aquí viene el problema aquí viene el problema aquí viene el problema no importa el precio pero aquí viene el problema le hace la endodoncia pero el dolor no desaparece ahora mire que tiene menudo problema porque tiene 300 dólares que la paciente pagó porque ella no importa pues ni modo sacrificó quién sabe qué cosa del mes le pidió cacao no sé a quién alguien le mandó una remesa no sé de dónde y consiguió los 300 dólares con la esperanza de quitarse el dolor y esto me lo enseñó un doctor de Perú que se llama el doctor Gilberto Reyes yo le pregunto doctor mire usted en una y eso lo tengo en una de las conferencias era videoconferencia le digo doctor si un paciente llega por una urgencia a la consulta odontológica cuánto le cobra 200 soles 200 soles son más de son un poco más de 100 dólares y por y los pacientes los pagan claro que sí y si les cobro 400 me los paga y por qué le pagan o sea por qué van a pagar tanto o algo y su respuesta es contundente dice cuando un paciente tiene dolor paga lo que sea para que se le quite para que se le quite y usted le hizo la endodoncia le dice después de la anestesia puede ser que le moleste y todo lo demás pero después el dolor va a ir desapareciendo y el dolor no desaparece y es igual al que tenía antes o incluso mayor entonces tiene un menudo problema porque tiene alguien que ya le pagó esa cantidad de dinero que ella consideraba injusta y encima de eso las molestias persisten pero es que obvio yo no voy a hacer la endodoncia si por aquí sin tener otro o puede hacer un problema y eso está bien no o sea no hago la endodoncia que usted dice no estoy segura dice usted de que sea un problema pulpar y por lo tanto como no estoy segura no hago la endodoncia eso está excelente el paciente lo va a decir para usted de que yo no claro pero aquí vamos a usar el ojo de el ojo de como es que se llama es que ya me habló del doctor Strange el ojo de que era la gema del tiempo no me acuerdo pues pero usa la gema del tiempo y regresa en el tiempo y no le hace la endodoncia no le cobra los 300 dólares que hacemos aquí con la paciente que le duele ese diente lateral y está clínica y radiográficamente muy bien ya le hizo prueba ya hizo prueba y duele pero ya le adelanto ese diente no tiene culpa el problema es solamente ahí radiográficamente se ve que está el espacio del ligamento periodontal como un hilo delgado no los otros dientes están pero no hay restauración no hay caries entonces hace un problema en la batería utiliza la lámpara y busca una fisura y no hay pasa el aire no le duele con el aire y entonces en qué momento le duele y la paciente le dice me duele así de la nada o como dicen cuando alguien lo agarran con droga por puro aire me están deteniendo búsquense búsquense entrevistas de personas hubo un tiempo donde los noticieros presentaban cosas como esa y entonces era y en el barrio tal encuentran a banda delictiva presunta banda delictiva traficantes de droga y entonces llegaba el del canal o sea el trabajo horrible ese ¿no? de llegar muchacho así solo se mira el micrófono ¿no? muchacho muchacho y el man obviamente no quiere hablar y entonces sí, el man así es como sí, exacto y no me enfoqué no me enfoqué no me grabé que no sé qué muchacho ¿y por qué te detuvieron? entonces hay gente que no hablaba no decía nada y otro por puro aire o sea así decían por puro aire o sea fue algo que o sea de la nada cosas así eso es lo que contesta ok no el tipo de matagalpa ese tipo es un genio a mí me dicen a mí me preguntan ¿qué juicio doy de ese tipo? y ese tipo es un genio y no exagero o sea es un ustedes se acuerdan de esa esa persona que lo bajan del bus porque encuentran que anda una serie de bolsitas que dentro de la bolsita es lo que anda excremento de de caballo según lo que él dice y al tipo lo detienen y entonces o sea el tipo asume una postura de víctima cuando realmente él es el que hacía la estafa y yo le puedo decir ¿por qué? número uno si vos sos consumidor de marihuana vos no te vas a comprar 50 bolsitas te vas a comprar qué sé yo 2, 3, 4, 10 digo yo máximo o sea si andas en el bus si andas en el bus se supone que tu que tu presupuesto para eso es bajo y cuando te iba a detener la policía lo tiraste lo tiraste ahí al cauce para que se desperdiciara pero pero te lo agarraron entonces ahora te llevan a vos a la delegación y vos comenzás a decir yo me voy a poner como la víctima voy a hacer de esto algo gracioso porque la pena para alguien que consume es menor que la que distribuye ¿y qué terminó pasando con el mal? al mal lo dejaron libre y era el asberreír de todo el mundo pero no cayó en la cárcel y más bien se volvió famoso Vapores de Nicaragua lo tuvo un tiempo me parece de marcas patrocinando marcas no sé entonces ese tipo es un genio porque de una situación donde es claramente un estafador se convirtió ahora en una víctima donde salió libre y más bien hasta la misma gente le hacía broma no pudieron ver más allá entonces tipo un genio es crack ah bueno le invito a que pero realmente él es el que hacía eso si él lo vendía no, no fue en Managua que pasó fue en Matagalpa en todo caso sería el central ok regresemos regresemos a la paciente 10 minutos y nos vamos miren ahora si el tiempo no fue tan bueno aunque sí que se duerme del sueño terrible y traté de no hacer aburrida la clase lo que pasa es que es un tema largo pero bueno todos tenemos cosas que hacer ¿qué hacemos ahí? ¿qué hacemos ahí? no, no, no dije que todos tenemos cosas que hacer dije todos no dije hay personas que sí tenemos cosas que hacer Néstor que ahí sí estoy de acuerdo que me reclaman ¿qué podrá ser? ¿cuál será nuestro nuestro patrón de tratamiento en este caso? correcto ¿qué es lo que vamos a ver? se puede tratar perfectamente de un dolor neuropático un dolor neuropático cuando tenemos un diente perfectamente sano que no encontramos por qué duele la mejor forma de hacerlo es de la siguiente manera podemos utilizar anestesia local se lo colocamos al paciente y eso es todo lo que hacemos el dolor obviamente va a disminuir o neutralizarse y le preguntamos al paciente cómo se sintió el resto del día si el resto del día el paciente se sintió bien sin dolor es lógico que el día siguiente puede que el dolor regrese pero eso ya nos está diciendo que el dolor es de tipo neurológico o neuropático ¿qué hacemos después? nuestra administración de anestésico funcionó ¿qué hacemos después? mandamos los fármacos para el manejo del dolor neuropático ¿qué cosa puede ser? anticonvulsivante ¿cuáles? gabapentina pregabalina podemos mandar carbamazepina también o hacemos la interconsulta con el neurólogo directamente porque existen varios fármacos para el control o el manejo del dolor ¿cuáles son los fármacos que sirven para el manejo y el control del dolor en odontología? nos han vendido una idea y es que solo son los aines y en algunos casos los opioides pero la lista de fármacos que nosotros podemos utilizar para el control del dolor está en esta página página 63 ahí tienen todas las opciones para el tratamiento del manejo del dolor y van a ver que los aines los opioides los corticoesteroides los anticonvulsivantes los ansiolíticos sedantes están dentro de esa lista así que tómenle foto por favor y después me lo pasan ah gracias ahí está en esa página la 63 ¿cómo? aquí tienen otro porque este traje dos después me lo pasan ¿no?